La restauración ecológica lo que busca es asistir la recuperación de un sistema que ha sido dañado, que ha sido degradado, alterado, para que vuelva a los estados similares a lo que fue anteriormente previo al disturbio. Y aquí la reforestación, lo que está buscando es la plantación, reverdecer el sitio que fue alterado. En la restauración ecológica es importante que tengamos en cuenta todos los elementos del ecosistema, es decir, debemos evaluar el compartimento suelo, allí se encuentran los microorganismos, se encuentra la macrofauna, que tiene una participación importante en los procesos del ciclado de nutrientes, al igual que los microorganismos, la estructura del suelo, la química del suelo. Luego subimos el compartimiento de la vegetación y no es solo colocar cualquier especie, es necesario colocar las especies que estaban en el ecosistema predisturbio. Lo que nosotros hacemos es restaurar ecosistemas marino-costeros. ¿Cuáles son esos ecosistemas que tenemos aquí en Colombia y en los que nosotros estamos trabajando en ese proceso de restauración? Arrecifes de coral, pastos marinos y ecosistemas o bosques de manglar. En el Plan Nacional de Restauración ya se tienen unos acercamientos de las áreas que están degradadas, áreas afectadas por ganadería, por agricultura, sobre todo aquella que no se hace bien, las áreas afectadas por minería. ¿Cuál es el problema aquí? Que si el banco de semillas es un mecanismo de regeneración natural que tienen los ecosistemas, o sea, los ecosistemas dependiendo del grado del disturbio, tienen unos mecanismos que le permite hacerle frente al disturbio y de esta manera se recuperan. El banco de semillas es uno de ellos, entonces participan los procesos de regeneración natural del ecosistema y si se afecta este componente, pues inmediatamente el ecosistema pierde uno de los elementos que le permite recuperarse. Entonces, todo lo que afecta directamente al suelo, pues va a afectar al banco de semillas. En particular, el disturbio que tiene el mayor efecto sobre los ecosistemas, el componente suelo, es la minería, en el caso de los disturbios antrópicos, porque con la minería se retiran los componentes, se retira el suelo, allí se pierden estas semillas que están almacenadas. En el caso de Isla Fuerte y en general para el Caribe colombiano, pues la tala del bosque de manglar y la transformación del uso del suelo de manglar. Los arrecifes de coral, pues ellos son los que de pronto tienen la mayor cantidad de efectos antrópicos. En este momento es el problema de la acidificación, porque esa va en contra de la construcción de carbonato de calcio de los corales. Los corales toman el CO2 que está en la atmósfera, pues se intercambia permanentemente con el océano y ese CO2 es capturado por los corales, específicamente por unas aigas simbiontes. La pérdida de los corales es muy grave para la humanidad porque estamos hablando del ecosistema que mantiene el equilibrio químico y bioquímico y biológico del océano. O sea, si los corales no existen, el mar se vuelve completamente ácido. El diagnóstico le dice a uno cuál es el objetivo que debe perseguir la restauración en una zona degradada y una vez que se establezcan esos objetivos, entonces cuáles serían los montajes más adecuados para lograr unos buenos resultados. Evaluamos en el paisaje cómo se colocan estos diseños de los tratamientos, las técnicas que vamos a emplear, de manera que es mucho más complejo que solo colocar unas especies que solo hacen reforestación. No es sembrar por sembrar cualquier especie, no de cualquier forma, sino lo que hacemos es elaborar los arreglos florísticos, eligiendo las especies de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo al aporte que van a realizar para que ese ecosistema se recupere rápidamente. Adicionalmente evaluamos el componente fauna. Todo integrado en el componente fauna tenemos que incluir algunas técnicas, unas estrategias para que la fauna llegue al lugar y la misma fauna se encarga de acelerar los procesos de la sucesión ecológica. Los manglares, como cualquier otro bosque, siembras árboles de la manera tradicional, digámoslo así, y hace ese seguimiento del proceso. En pastos marinos hay dos técnicas básicas que se utilizan, que es, en este caso, se hacen unas canastillas, y sobre esas canastillas se deja para que vaya creciendo y se va podando y se va a llevar. O utilizar las semillas, que es la técnica más aconsejable, pero obviamente la más lenta y la más compleja. Y en los arrecifes de coral hay diversas técnicas. Nosotros utilizamos una técnica que se denomina fragmentos de oportunidad. Entonces, el coral podrá crecer hasta donde la piedra le dé el soporte y más allá no puede. Eso es lo que nosotros llamamos fragmentos de oportunidad. Porque lo que hacemos es recoger esos fragmentos que no van a sobrevivir y los llevamos a las guarderías en donde les damos una segunda oportunidad de vida. El monitoreo es importante realizarlo durante el periodo en el cual estamos realizando la restauración ecológica para ir evaluando que las acciones que estamos realizando están siendo efectivas en el área. Pero es muy importante que realicemos el monitoreo una vez se ha terminado este proceso porque la recuperación de los ecosistemas es compleja. Cuando yo digo que un proceso de restauración fue exitoso, es cuando el ecosistema ya por su cuenta tiene la capacidad para autorregularse. En una hectárea nosotros estamos sembrando en una densidad promedio de 40.000 fragmentos de coral. Y durante el monitoreo, después del primer año, ya tú ves que si el coral realmente pegó. Pero si miro otros aspectos como la biodiversidad que se asocia a los corales, no más si me voy a las guarderías, nosotros sembramos la guardería y al día siguiente empezamos a ver ya especies que se asocian. Y en menos de un mes ya tienes volúmenes de peces importantes y otras especies como pulpos, calamares y demás. Gracias. 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 Gracias.